Buenas, ya está disponible esta espada con 2.500 copias en la ruleta de este juego. Estos cuernos con 250 copias se consigue con 400.000 puntos en esta experiencia. Nuevo código para este juego, te da 35.000 puntos, expirará en un rato. Nuevo huevo para este juego, quizá tenga muchas copias también. Nuevo limitado con 10.000 copias para esta experiencia. Hay otros más que probablemente vayan a ser gratis también. En un par de días estará disponible este sombrero en este juego, desconozco la cantidad de clics que vaya a pedir. Aquí otro huevo con 200.000 copias para esta experiencia, quizá esté disponible el 15 de marzo. Las 100 copias restantes de este accesorio vuelven a estar disponibles en este juego, solo supera las 25 oleadas del mapa del evento para poder conseguirlo. Roblox está planeando introducir mosaicos más grandes en miniatura 16x9 en los dispositivos, en el sitio web y también en el de escritorio para principios de abril. Aquí un accesorio que se podrá conseguir este 15 de marzo en este juego, también hay otros dos más que quizá vayan a ser gratis. Estos cuernos es muy probable que se consigan pronto con monedas en esta experiencia. Estos accesorios estarán disponibles pronto en sus respectivas experiencias. Aquí los accesorios de este evento estarán disponibles pronto en la experiencia por puntos de comida. Quizá este carrito se vaya a conseguir pronto en este juego. Esta corona también es muy probable que se consiga en esta experiencia, ya que sus anteriores accesorios se pudieron conseguir en el juego. Este sombrero se conseguirá pronto por medio de puntos en este juego. Estos dos accesorios posiblemente se consigan en sus respectivas experiencias. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno, eso es todo por hoy día. Lastimosamente no había nada programado para mañana. Buenas noches.